Si no hay un maricón en la pantalla... Oye, pero no te puedes expresar eso de maricón, pues es una falta de respeto. Por ejemplo, si no hay una persona allá, con esa opción que tú dices, con esa opción, ¿no? No es el éxito del programa. ¿Y por qué? ¿Dónde está el estudio que dice eso? Mira, entra en los programas de televisión. A ver, eso ya es una subjetividad. El asesor de Julio Guzmán en el día es hombre. Y en la noche es mujer. Mucha gente que ejerce el periodismo o dice ejercerlo, utilizan los micrófonos y las cámaras para poder insultar, degradar y esparcir un odio que finalmente redunda en nuestras vidas, en nuestras existencias. Nos hace pensar que nuestra ciudadanía no vale nada, que nuestras vidas tampoco valen. Y eso tiene que terminar. Hemos tratado de buscar los canales adecuados para poder denunciar estos abusos a la libertad de expresión, pero hasta el día de hoy no hemos recibido una respuesta adecuada. ¿Qué tenemos que esperar? Tenemos que esperar que siga validándose el odio, la discriminación y que cada persona joven o adulta, por el simple hecho de su orientación sexual o su identidad o expresión de género, tenga que verse vulnerada. Digo hipócritamente porque a mí los maricones no me gustan. Esa es la verdad. ¿Para qué voy a estar? No, que respeto. No, señor. ¿Quién se va a estar orgulloso de tener un rosquete en la familia? Salvo que seas bien hipócrita o que ya pues te hagas a la, ¿no? Te hagas a la costumbre que vas a hacer. El límite a la libertad de información y expresión, que además pertenece a todos los peruanos, a todos los ciudadanos, no solo a los periodistas y a los comunicadores, es el derecho a los otros, el honor, la buena reputación, la dignidad. Entonces, en este sentido, comentarios, opiniones también tienen un límite. Cuando yo doy una opinión ofensiva que incita al odio es un límite al ejercicio de la libertad de opinión.